Solo el 25% de la población les gustaría que yo dejara el gobierno. 70% quieren que yo continúe y 5% no han decidido. Entonces, ¿cuál por la visión? Claro, si hablamos de los grupos de intereses creados y se trata de... ...los que ahora se están aliando para que regresen las prácticas de corrupción, que continúe la política neoliberal, que continúe la política privatizadora, pues ahí sí. Con ellos sí tenemos diferencia. O con medios de información, también con columnistas, que ganaban hasta un millón de pesos mensuales. Se rayaban. Antes ni siquiera se sabía que era el chayote. La gente no sabía. Era un término, una palabra que se usaba arriba, ¿no? En la sociedad política. Pero el pueblo no sabía que era el chayote. Ahora ya saben que es una subvención, para llamarlo amablemente, que se le entregaba, ya sea a los medios de comunicación o a periodistas, dinero del presupuesto para que hablaran bien del gobierno. Eso sí lo sabe el pueblo. Entonces, eso ya también se quedó atrás, pero produce nostalgia. De quienes quisieran que eso, pues ya no. Ahora pues son ciudadanos los que tienen más información que antes. Mucho más información. Se garantiza el derecho a la información. Y eso es muy bueno.